muy bien en este vídeo vamos a hablar de cómo empezar o más bien cómo hacer que un dibujo le salga de una manera más fácil o bueno eso es mucho porque demasiados artistas lo aplican entonces no es nada raro bueno esto va a ser un ejemplo un dibujo que yo hice yo misma entonces vamos a fijarnos en este mismo dibujo pero vamos a emplear en hacer un boceto si el dibujo vamos a ser pintado por ahí es mejor hacerlo a rojo no va a ser ocupado para que tal o algo así para ver las líneas y luego marcarla como éste que he hecho porque el rojo queda bien para empezar a bocetear y después el color puede ser negro puede ser azul de las maneras porque esto les va a ayudar a ver las cosas bien marcadas que le queda el dibujo las más resaltadas y así poderles hacer más fácil incluso en android pero eso no venimos a hablar venimos a hablar de cómo empezar a bocetear entonces vamos a empezar a ver aquí vamos a empezar el boceto es para hacer un dibujo según más fácil o algo así yo siempre he dibujado sin boceto porque a mí me gusta así porque con boceto creo que me traería más el primer paso de bocetear es hacerle la cara no hacer la cara aquí en este tipo de cosas que se hacen vamos a saber dónde se encuentran los ojos la boca etcétera digamos aquí están los encuentran la boca los ojos y demás vamos a el mejor es mejor empezar a hacer el boceto y después poner todo dependiendo de cómo uno dibuje bien ahí vamos bien eso es sólo el boceto es para guiarte no de cómo va a ir el dibujo por ejemplo yo a ver voy a hacerlo así es como sólo un un ejemplo porque realmente no lo voy a hacer así ok ahí está ahora vamos a empezar a poner con el carles o todo no yo empezaría de la manera más fácil que se vería pero es mejor empezar de la cara porque desde la cara vemos si está bien si están mal las partes que estamos introduciendo entonces vamos a ver vamos a empezar aquí aquí vamos a ver espera es bueno hacer la nariz también para fijarte en el ojo que estás haciendo bien ahí está aquí y cada tampoco puede salirles igual a la primera ya que también muchos tienen ese estilo de dibujo lo pueden incluso hacer ser diferente de una mejor manera a la mía muy bien vamos a hacer el otro ojo si se equivocan no importa pueden borrarlo ahí está muy bien no importa cómo le salga porque realmente si una persona está empezando a dibujar no importa cómo le salga lo importante es que está aprendiendo ya sea de que un dibujante ya que llega más años entonces si le va a salir bien vamos a hacer los labios la carita bien ahí queda y esto nomás a veces no lo hacen como tipo de destello no los ojos porque eso es mejor hacerlo después incluso para algunos pero yo lo voy a hacer aquí como ejemplo bien ahí los deseos ni siquiera me van a quedar igual como los del dibujo ya que los estoy haciendo más grandes que estos pero si queda más chulo más bonito ok vamos a hacer esto bien a ver así bien a ver la oreja tiene que estar no tiene que estar ni tan lejos ni tan así porque aquí como ven me fue demasiado lejos a veces los bocetos incluso ayudan a que no te salgas de algo que estás haciendo porque realmente esto sí ayuda siempre ver dónde vas a colocar cada cosa porque incluso yo me llevo a equivocar porque no van ni siquiera la oreja tal aquí ni tal cosa pero ya es cosa de a ver ya regreso bien aquí está aquí el aritito ahora vamos a continuar haciendo el cabello donde la bonita bien así es como lo estoy haciendo yo porque puede salir hasta incluso de manera distinta de cada quien ya depende de eso no voy a hacer completo solo lo voy a hacer así el cabellito más para arriba muy bien ahí vamos bien así siempre me dio de la manera en la que voy haciendo si le hice una cabellera bien grande muy bien ahí está está la primera parte de este dibujo ahora vamos con la segunda bien la parte del cuerpo hasta la cola de acá eso va a ir de último mejor para que me andes fijando viendo lo que estoy haciendo entonces vamos a ver bien bien así vamos bien ahora aquí incluso pueden hacer su boceto las partes que hicieron porque algunas veces casi no sale igual como queremos entonces no es nada de malos que te salga mal incluso en el dibujo ya que es normal bien como ven esto va incluso en este dibujo más grande que lo que estoy haciendo entonces tal como a ti te gusta mejor puse de ejemplo un dibujo mío ya que no quiero utilizar otro dibujo es mejor usar el propio suyo bien ahí vamos bien ya casi terminamos bien perfecto bien ahora solo nos falta un pequeño toque que va a ser el cabello a ver ok el cabello no tiene fin ahí pero yo le voy a hacer fin aquí bien ahí está ahí queda como ven el dibujo en sí sí es muy fácil para las personas que se dibujan pero alguien que va empezando es bueno incluso hacer bocetos eso es todo por ahora esto fue un tutorial de como digamos dibujar un dibujo que ya hice pero de una manera mostrándoles como lo hago yo ya de ahí le pueden agregar cualquier cosa dependiendo de como su estilo eso sí haciendo dibujos hasta puede incluso hallar su estilo de dibujo dibujos que salgan de su propia imaginación entonces chao que salgan no 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 no